Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y esto que ustedes ven aquí es mi tesis de grado como economista. Fue publicada y terminada en el año 2004 y el hecho es que detrás de esta tesis existe una historia que a continuación les quiero contar. Espero que sea muy interesante, así que comenzamos. ¿Qué es la tesis de grado como economista? Es que hace rato no veía y cuando me la encontré la verdad que me trajo muy buenos recuerdos. Me dio por comentarla o por postearla en mis redes sociales, en el Instagram de Experium Markets y alguien me dijo en los comentarios que la estaba leyendo porque la había encontrado en internet. La verdad que me causó curiosidad porque hace rato que no la veía, que no la leía. Es algo que hice hace casi 20 años. También la busqué y también la encontré. Y cuando la encontré, revisé su contenido y me pareció muy interesante porque observen el contenido de esta tesis de grado. La primera parte dice, principales hechos estilizados de la economía colombiana de la década de los 90. Allí intento explicar cuál es la estructura económica del país en aquella época para poner en contexto lo que a continuación se quería realizar y los resultados que se pensaba obtener. Después sigo con marco analítico, explico el crecimiento económico, la política monetaria y la inflación. Y a continuación dice, caracterización de la estructura intertemporal de las series del PIB, la tasa de interés, la oferta monetaria y la inflación a través de un método de vectores autoregresivos. Suena complejo, pero no es tan complejo. Pero es que además estos temas me encantan. Sigo con consideraciones metodológicas, explico el marco econométrico, explico la econometría de series de tiempo que se está utilizando, la caracterización de la tendencia, las pruebas de raíces unitarias, las pruebas de cointegración, pruebas de causalidad. Explico nuevamente cómo se integra esto en el modelo de vectores autoregresivos, estimación de resultados, análisis de datos, pruebas otra vez de raíz unitaria para verificación, contrastación de vectores de cointegración. Utilizo el método de causalidad de Granger y nuevamente análisis de impulso-respuesta en el sistema. Es decir, cómo una variable afecta a otra variable y en qué dirección o en qué magnitud. A mí estos temas me encantan, pero mientras yo veía la tabla de contenido, eso para mí tiene muchísimo sentido ahora porque han pasado 20 años y he tenido un recorrido profesional, he tenido experiencias, he enfrentado situaciones y muchos de estos conceptos yo los he aplicado a la toma de decisiones de inversión. Es decir, yo en el camino encontré cuál era o descubrí por mi cuenta cuál es la forma práctica en la que puedo utilizar el análisis económico al análisis de inversiones y a la toma de decisiones. Es decir, más o menos con la experiencia, tú comprendes cómo una variable macroeconómica puede impactar la valoración de los activos o el precio de los activos o la tendencia del precio de los activos. Es algo muy interesante, no es complicado. Pero yo me ponía a pensar lo siguiente, eso para mí tiene sentido ahora, es 2022, esto lo empecé a hacer en el año 2002. Pero cuando yo realicé esta tesis, yo tenía 22 años y era un mensajero. Entonces piensen en lo siguiente, piensen en cualquier mensajero, el de Amazon o el que les lleva a los domicilios o el de los pedidos, o el mensajero de la empresa que les hace las vueltas o les paga las facturas. Piensen en cualquiera de ellos. Ahora imagínenselo hablando de un sistema de causalidad en el sentido de Granger o un sistema de vectores autoregresivos o realizando pruebas de raíces unitarias o utilizando o estructurando un modelo econométrico para el análisis de estas distintas variables. Y yo pienso, es increíble, porque por lo que yo era en aquel momento, era muy joven, yo me la pasaba todo el día subido en una moto, iba sucio, mi trabajo en entregar sobres, entregar cartas, y por las noches yo hacía esto. A mí me parece increíble, ¿no? Por el recorrido, por todo lo que ha pasado, por el esfuerzo que esto representó, pero después en todo lo que se tradujo después. Y yo a lo que voy es a lo siguiente, miren, no importa de dónde nosotros seamos, o cuál es el papel que desempeñemos, o el trabajo que realizamos, o la familia de la que procedemos, o el país en el que vivimos, no importa nuestro color de piel, ni nuestra religión, no importan nuestros antecedentes, porque al final de cuentas, lo que sí importa es el conocimiento que tenemos acerca del mundo que nos rodea. Es decir, yo creo que con conocimiento, cualquiera de nosotros puede transformar su vida, con conocimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el conocimiento nos puede llevar a tomar mejores decisiones, decisiones más inteligentes, decisiones más prácticas, decisiones que te permitirán mover a una mayor velocidad en la dirección en la cual nos queremos mover. Yo creo que el conocimiento nos convierte en personas más sofisticadas. Y yo recuerdo cuando yo estaba haciendo este trabajo de tesis, yo recuerdo que estaba pasando por malos momentos, porque en mi interior yo sentía que la sangre me hervía. Yo sentía que iba a explotar. ¿Por qué yo sentía que iba a explotar? Porque tenía conocimientos, me sentía inteligente, pero yo era pobre. Y yo no veía un futuro y todo lo veía gris y todo lo veía negro. Y no veía realmente algo prometedor. Yo decía, toda la vida yo voy a vivir así, toda la vida voy a trabajar en esto, toda la vida voy a ganar esto, toda la vida voy a vivir en esta casa, toda la vida va a ser como es ahora. Y no quiero que nadie se siente mal o que piense mal en el sentido de que vamos a criticar a los pobres y los pobres son lo peor. No, sino que para mí era muy duro ver a mi mamá llorando porque no tenía dinero para pagar las facturas. O para mí era muy duro no ver que en la calle dos pandillas armaban una balacera y uno se tenía que esconder debajo de la cama. Para mí era muy duro que tuviera muchos vecinos que eran bandidos o delincuentes. Y a mí eso no me gustaba, a mí eso me disgustaba. Y uno igual los tenía que saludar porque si no se metían contigo. Pero yo no me sentía tranquilo allí. Yo decía, será que aquí va a vivir mi familia, aquí van a vivir mis hijos cuando los tenga, será que toda la vida voy a vivir así. Y entonces esto me ponía de mal humor o me ponía triste. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque mientras yo hacía la tesis, yo me sentía importante. Mientras yo hacía la tesis, mientras yo investigaba, mientras yo leía los libros, mientras yo buscaba la información, yo me sentía inteligente. En los momentos en los que yo estaba redactando la tesis, en esos momentos sentía que podía hacer algo con mi vida. Cuando estaba subido en la moto repartiendo sobres y cartas, no digo que ningún trabajo sea indigno. Lo único que digo es que yo sentía que si me quedaba en ese trabajo toda la vida, seguramente tendría una vida muy limitada. No solo en el ámbito económico, sino en el ámbito del desarrollo de todo mi potencial. Y yo creo que todos tenemos un potencial. Yo sentía que tenía un potencial. Mientras yo hacía la tesis, me sentía importante. Se me subía la autoestima. Sentía que estaba utilizando el cerebro. Sentía que estaba haciendo algo bueno, algo bonito. Sentía que estaba haciendo algo que podría tener un impacto. Que estaba utilizando el cerebro. Y que esto me podría llevar a algún lado que en ese momento yo no lo podía visualizar. Entonces, para mí, la tesis, mientras la hacía, yo en el día trabajaba. Trabajaba como mensajero. Daba vueltas. Hiciera sol, con lluvia. Iba mojado, iba sucio. Y por las noches o cuando iba a la universidad o los fines de semana, yo me ponía el traje o me ponía el atuendo de un investigador, de un economista. Me sentía economista. Trabajaba en lo que trabajan los economistas. Buscaban la información que buscan los economistas. Y eso subía mi autoestima. La gente no se imagina lo importante que es subir tu autoestima. La gente no se imagina poder hacer cosas que te permitan pensar que tu vida puede ser mejor o que puedes solucionar problemas más complejos o que puedes realizar un trabajo de una excelencia increíble o con un nivel increíble de conocimiento. La gente no se imagina la autoestima lo importante que es. La autoestima es mucho más importante que el dinero. Porque cuando tú te puedes visualizar o cuando tú puedes soñar, entonces tú te mueves con más fuerza en esa dirección. Tú haces algo que sube tu autoestima. Haces algo que es bueno. Haces algo que te permite subir tus estándares. Haces algo que desde el punto de vista del conocimiento, de los skills, de las habilidades, te permite subir un escalón más y te convierte en alguien mejor. Te sientes mejor. No te sientes alguien por medio. Te sientes mejor. Y eso sube todo tu autoestima. Y como sube todo tu autoestima, eso que te hace sentir mejor, tú lo repites. Y lo haces con más intensidad. Y lo repites. Y lo haces con más intensidad. Y cada vez lo haces mejor. Y poco a poco creo que nos vamos transformando como seres humanos. Miren, yo publiqué esto en nuestras redes sociales. Y yo lo que decía en las redes sociales es lo siguiente. Esta fue mi tesis. Publiqué una foto de la tesis. Y digo, esta fue mi tesis de grado como final de mi carrera de economía. Y continúo un año y medio invertidos en esta investigación. Fue muchísimo esfuerzo realmente. Y digo, mi director de tesis decía que esta investigación es un avance en el conocimiento. Es decir, que aporta información relevante para una mejor comprensión de los aspectos económicos que allí se desarrollaron. Claro, para un joven de 22 años que no ha hecho nada en la vida, que todo lo ve oscuro, que todo lo ve gris, que su director de tesis le diga que esto es un avance en el conocimiento. Eso subía mi autoestima y me hacía sentir más inteligente y me hacía sentir que yo podía lograr más. Y yo continúo diciendo esto dentro del post que ustedes seguramente lo están viendo en el monitor. En aquellos tiempos trabajaba como mensajero durante el día. Comenzaba la jornada a las 8 de la mañana. Terminaba a las 5 de la tarde. Comenzaba clases en la universidad a las 6 de la tarde. Y finalizaba clases en la universidad. Era horario nocturno. Finalizaba clases a las 10 de la noche. Y comenzaba a trabajar en la tesis a partir de las 11 de la noche cuando llegaba a mi casa. Y me iba derecho hasta las 4 de la mañana. Y también trabajaba en la tesis los fines de semana. El hecho es que muchas personas me escribieron comentarios muy bonitos y muy amables en este post. Pero también muchas personas decían cosas como las siguientes. Pero por Dios, ¿a qué horas dormías? Ustedes lo están viendo ahí. ¿A qué horas dormías? Estabas atentando contra tu salud. No sé, la ciencia dice que hay que dormir más. Hago cálculos y solamente dormías de 2 a 3 horas al día. Eso es cierto. Si te quedaba tiempo para dar gracias al Altísimo. Y etc. Entonces, miren, yo hago la siguiente reflexión. Yo en aquel momento era pobre. Mi mamá sufría, yo sufría. Yo veía cómo vivían mis primos, cómo vivían mis tías. Mi casa era de madera. Y para que no entrara el viento con frío, tenía unas cajas de cartón. El techo era de zinc. Era un barrio pobre. Y mi casa era la más fea. Imagínense cómo sería de pobre mi casa. Siempre habían problemas por dinero. No había con qué pagar las facturas. Mi pregunta es, con todo respeto. Si yo era pobre, si mi familia pasaba por dificultades financieras, si no tenía futuro, si todo lo veía gris, ¿yo cómo iba a dormir? ¿Yo cómo iba a gastar horas y horas acostado en un sofá? ¿Yo cómo me iba a sentar a descansar? En ese tipo de circunstancias, ¿tú cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar cómodo? ¿Cómo puedes estar cómodo? Yo no podía estar cómodo. Y yo lo que hacía era, cuando estaba joven, yo le daba y 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 le daba, porque sentía que era mi momento. Pero por Dios, si no era en ese momento, ¿qué había que esperar? ¿Qué tenía que esperar a que tuviera hijos y ponerlos a vivir mal? ¿A que tuviera mujer y darle una mala vida? ¿Qué tenía que esperar? Si no lo hago joven, ¿entonces cuándo lo hago? Cuando llegue a viejo. Ese es el momento para empezar. Yo lo que digo es lo siguiente, sí que es cierto que hay que descansar, pero todos nosotros sabemos en nuestro fuero interior lo que tenemos que hacer. Pero indiscutiblemente, si queremos cambiar nuestra vida, si queremos tener una vida mejor, si queremos cambiar la dirección que estamos tomando, si queremos salir del pozo, si queremos ganar más dinero, si queremos tener más libertad financiera, algún sacrificio tendremos que hacer. Porque, y esto lo digo por experiencia propia, yo no conozco absolutamente a nadie que se haya vuelto rico en horarios de oficina. ¿Ustedes lo conocen? Yo no lo conozco. Yo no conozco a nadie que haya tenido el horario de 8 a 5 y que llegue a la casa a ver televisión, a comer y a dormir y haya cambiado su vida o haya mejorado. O sea, ¿a qué horas aprendes algo nuevo? ¿A qué horas emprendes algo nuevo? ¿A qué horas realizas un proyecto? ¿A qué horas estudias? ¿A qué horas avanzas? ¿A qué horas profundizas? ¿A qué horas te lees en los libros que te tienes que leer? ¿A qué horas participas en los seminarios que tienes que participar? ¿A qué horas te conviertes en alguien mejor? ¿A qué horas? Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Yo no podía estar tranquilo. No critico a los que pueden estar acostados en el sofá viéndose la Champions League, la UEFA League, la Copa, la Recontra Copa y la Super Copa, a pesar de que tienen a sus familias pasando dificultades y a pesar de que llegan recibos o facturas y no hay con qué pagarlos o a pesar de que el jefe no hace sin humillarlos o a pesar de que tienen trabajos mediocres que no los hace felices. Yo respeto a la gente que es capaz de dormir 8 horas o 10 horas o 14 horas o que es capaz de descansar y verse todos los partidos, todos los realities. Eso yo lo respeto, pero yo no lo podía hacer. Yo tenía que hacer un sacrificio si es que quería cambiar la trayectoria de mi vida y si quería que mi familia no viviera eso, si quería que mi familia o los hijos que en aquel momento todavía no tenía no pasaran por las mismas situaciones por las que yo pasaba. Yo me acuerdo una vez, yo no sé a dónde me tocó ir, era muy lejos y no tenía dinero para el autobús. Me tocó regresarme caminando hasta la casa, casi 8 horas, 7 horas caminando. Una cosa es hacer footing porque tú quieres estar de buen estado físico, otra hora es caminar 20 kilómetros por necesidad porque no tienes un solo dólar para un autobús. Es decir, yo pensaba es increíble no tener un dólar para un autobús o cuando no tenía que comer o para comer yo decía no tener 5 dólares para un almuerzo, para un ejecutivo, para un corrientazo, para un menú diario increíble con este cerebro. Yo no podía descansar. Yo lo que le digo a la gente es y es un consejo no pedido. Si tienes dificultades, si estás en el pozo, si tienes problemas, no te puedes sentar a descansar porque cuando tú descansas demasiado lo que ocurre es que la corriente te lleva y el problema cuando dejas que la corriente te lleva es que tú no sabes hacia dónde te lleva y es muy probable que el sitio hacia donde te lleve la corriente no sea un sitio agradable para ti. Amigos, yo quiero dejar este video hasta aquí. Espero poder tocar el corazón de muchísima gente. Otra gente me criticará, pero mire que descansar, eso es un humano, eso no se puede hacer. Yo eso lo entiendo y yo eso lo respeto. Es lo que yo tuve que hacer, es lo que hice y es lo que me tiene viviendo como me tiene viviendo. Tengo 43 años, me retiré de trabajar a los 33, he viajado por el mundo, conozco sitios, pero era un mensajero de salario mínimo. Si no me hubiera sacrificado, sería igual que la gente que trabajaba conmigo como mensajero que hoy en día sigue trabajando como mensajera y sería igual que la gente del barrio que hoy en día sigue viviendo en el mismo barrio y no ha cambiado. ¿Es respetable que sigan siendo así? Sí, pero yo quería cambiar mi vida y eso también es digno y eso es respetable y es el mensaje que yo les quiero transmitir. Si este video les ha gustado, por favor, darle mucho amor, un gran me gusta para que llegue a todas aquellas personas que ustedes consideren que este tipo de videos les tiene que llegar y que este tipo de mensajes los tiene que alcanzar. Deja un gran me gusta, por lo tanto, deja tus comentarios si nos dices qué te pareció y comparte este contenido en tus redes sociales y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.